Sencillo, Fidel, fíjate, nosotros, como decía el pastor, hace tiempo que a través del presidente de la confesión de pastores, Freddy, nos llega la inquietud de esta comunidad de gestionar esta bendición para ellos, y nosotros simplemente le damos siempre la gloria a Dios, o sea, no a nosotros como síndicos. Hablamos con Calmona, con Alfredo, fuimos donde el director, y le hemos dado seguimiento al proceso completo. Gracias a Dios, hoy está cumpliéndose una petición de esta comunidad, y el director de INAPA nos encargó encarecidamente de que le demos seguimiento, para que después de que estén aquí los materiales también, mantener una información constante de qué va haciendo falta, de cómo podemos seguir ayudando. O sea, que simplemente nos sentimos bien con Dios y con la comunidad porque tuvo paciencia. También vamos a resolver un problema hoy en el barrio San Francisco, que también tiene problemas de agua potable, y es un interés del director resolver en Villa Altagracia el problema de agua. Todos ustedes saben la dificultad que tiene Villa Altagracia con respecto a ese bien que es el agua. Así es que yo no conocía la comunidad, pero siempre me decía el pastor, venga para acá. Y yo no quise venir hasta que no tuviéramos la mano realmente una solución al problema. Así que estamos en Medina, estamos en su orden allá, cualquier cosa que podamos canalizar a través de nosotros, estaremos siempre para servirle a ustedes. Así que muchas gracias. ¿Cuántos tubos fueron ahí? Hubo una donación de 65 tubos de 4, PVC plástico y 12 tubos de hierro, que son los que van a ir en el río, ¿verdad? Está en el río, está en el río. Sabemos que la comunidad solamente tiene los tubos. Ahora, que siga aportando a la comunidad a su mano de obra, y si nosotros como síndicos podemos también conseguir lo que es PVC, alguna, algo, material que se va a necesitar ahí también, ya nosotros lo haríamos. Una pregunta, el nombre del presidente es de la Junta de Vecinos, pero usted que está hablando a nombre de él, el pastor. Sí, el pastor de la iglesia. Una pregunta, la toma de agua de donde ustedes piensan empalmar esa tubería, garantiza un suministro de agua lo suficiente como para mantener alimentado el acueducto de este sector de aquí, de la colina 4. Sí, porque es una toma de agua que incluso, aparte de la recomendación que nos dieron los agricultores aledaños, que tienen más de 20 años trabajando por ahí, y nos certificaron que nunca se ha secado esa toma de agua. Aparte de eso también estuvo el estudio que hizo la Embajada de Japón, la cual es la responsable de esa donación de ese acueducto. Y además de eso, de INAPA vinieron una comisión de tres ingenieros que subieron a la toma, y nos certificaron que ciertamente para la cantidad de habitantes que hay aquí, es suficiente esa toma de agua. Una pregunta, ya que estamos con Yuli Carmona aquí, que es el encargado de operaciones de aquí de Villa. Esa toma de agua que se refiere el pastor, ¿es la misma toma de agua que alimenta el acueducto que hizo en una ocasión la Embajada de Japón? Sí, exactamente. ¿Y resiste la capacidad de ampliación? ¿De ampliación? ¿De captación de más agua para llegar a más lugares aquí? No, no, no. Es un solo conducto que hay ahí. Pero para abastecer esta comunidad, porque eso tú supones que es para que llegue a más vivienda. Inclusive nosotros hicimos un estudio creyendo que había suficiente agua para suministrarle al tanque al acueducto de Villa Altagracia, al acueducto local. Y lamentablemente no fue así. Es muy poca la que llega para dividirla con nosotros, pero para ello es suficiente. ¿Pero podría decir que esta parte de aquí se puede manejar de manera autónoma? Sí, sí, completamente. Así que no va a tener absolutamente nada que ver con el acueducto de Villa Altagracia propiamente. No, no. ¿Y no tiene que alimentar del acueducto de Villa Altagracia hacia acá en ningún momento? Por lo menos eso es lo que pensamos. Si, como dice el pastor, que esa fuente ahí nunca se ha secado, con el poco de agua que ellos tienen, con eso es suficiente. ¿En qué tiempo más o menos se instalarían los... eso tú, más o menos? ¿Qué tiempo? Una semana. Ok, entonces después que se concluya con los trabajos, se supone que se va a hacer un acto para una inauguración, ¿verdad? Haríamos algo, un simple acto porque realmente... Como este puede ser. Sí, exactamente, porque realmente son dos años que esta comunidad tiene que no tenemos agua. Sería un acontecimiento. Sería un acontecimiento. Un acontecimiento grande. Muy grande. Poder recibir agua. Rodolfo, una última pregunta. Tenemos conocimiento, Rodolfo, de que tú estás empeñado en incursionar en más ayuda para este municipio en el aspecto de los referentes al agua. ¿Cómo son tus vínculos realmente con el director de INAPA como para tú atreverte a lograr este tipo de donaciones que tú has logrado en estos momentos? Mira, lo primero es que nosotros nos movemos por fe y realmente son buenas las relaciones que tenemos con el director de INAPA. Incluso estamos cuadrando a hacer una actividad en el Country Club donde él venga y dé una conferencia que él está llevando a cabo a nivel nacional que se titula el agua en República Dominicana. Exactamente. Situación del agua en República Dominicana. Nosotros estamos empeñados en que él venga a Villaltagracia a que nos dé esa charla porque yo sé que en esa charla también él va a dejar una esperanza porque él ha mandado ingenieros a hacer diversos estudios en Villaltagracia para ver cómo se resuelve el problema del agua con respecto al tanque que hay aquí en Villaltagracia, la 30. Él ha mandado técnico a buscar, a hacer un levantamiento para ver cómo se puede resolver ese problema, pero sí, nosotros, mientras él esté en INAPA, vamos a hacer todo lo posible para que él nos ayude a buscar la salida aquí en Villaltagracia del agua. Yo sé que es un problema muy sensible, el problema del agua, pero con Dios todo es posible. No hay nada imposible con Dios. Bien, muchísimas gracias. Señores, ahora sí.